Saludos a todos y bienvenidos una vez más. Mi nombre es Misael Cuadrado y hoy día estaremos hablando acerca de cómo hacer trading de monedas digitales de manera muy básica. Quédate con nosotros. Bienvenidos, Misael Cuadrado directamente desde Vanguardia MLM.com. Estaremos hablando de cómo podemos incrementar nuestras monedas digitales. Pero antes de entrar en ese mercado, vamos a conocer cómo se pueden leer los gráficos. Los gráficos que nos van a estar ayudando a todos nosotros a tomar decisiones. Vamos a estar viendo varias páginas. Vamos a estar viendo lo que son los candlesticks, las velas. Te voy a enseñar poquito cómo leerlas. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a entrar a Vtrex a ver el mercado de lo que es el Ripple. El mercado Ripple es uno de los más que yo acostumbro a hacer trading porque de cierta manera nunca baja demasiado y tampoco sube demasiado. Si entonces me da un margen para ir a hacer un poquito de dinero y te voy a mostrar cómo. Porque nosotros no somos inversionistas en mercados de trading. Nosotros simplemente agarramos un poquito de dinero y lo movemos más o menos para sacar un poquito de dinero más. Hay alto nivel de calibre lo que es el trading. Si tú estás buscando trading avanzado, este video no es para ti. Pero si tú estás comenzando, indiscutiblemente que eso te va a ayudar a comenzar a empaparte en el tema. Comenzar a mojarte los pies. Si. Bueno. También vamos a tener la calculadora de Priv.com que nos va a ayudar a determinar precios de Bitcoin. En estos momentos, según esta calculadora, un Bitcoin es $775. Vamos a estar viendo lo que es el CoinMarketCap. Si. Para nosotros ver qué tipo de moneda podemos intercambiar o hacer compraventa. Bueno. También estaremos viendo algunas calculadoras. Como pueden ver aquí, es XRP a BTC. Muy importante. Entonces aquí tenemos XRP a dólar porque esa es la moneda de mi país. Entonces yo hago todos los cálculos sobre el dólar. También vamos a tener lo que es una calculadora de BTC a lo que es a dólar. Aparte, debido a que a mí me gusta de repente hacer un cálculo distinto. O sea, una otra oferta. Por ejemplo, quiero ver yo aquí que un Bitcoin, de acuerdo a Google, son $782. Pero aquí como ya vimos, un Bitcoin en $776. Entonces a mí me gusta ver más o menos cómo está la variación de manera inmediata. Hay muchos métodos. Hay muchos métodos de hacer lo que yo te voy a enseñar hoy. No creo que haya menos de 50 métodos. Pero cada cual tiene que encontrar el suyo, lo que funcione para usted. Lo que funcione para tu nicho personal de cómo quieres hacer el trading. Muchas personas pueden decir, hey, ¿sabes qué? No, es que eso no sirve. Pero ¿qué tal si sí me sirve a mí? Y sí me hace dinero. A lo mejor a X persona no le pueda funcionar. Entonces esa persona tiene que agarrar todas las herramientas básicas, empaparse del tema y llevarlo a su nicho personal, a su nivel personal, con su moneda personal y como la persona lo quiera hacer. Porque al final del día, si el mercado baja, pierdes dinero. Y si el mercado sube, la cosa aquí está es cuando entras, cuando sales. Cuánta paciencia quieres tener. Eso es muy importante. Una de las razones por las que hacemos este video es porque varias personas se comunican con nosotros y nos dicen, ya sé los videos en el blog por correo, nos dicen, hey, ¿cuándo vas a hacer videos de trading? Yo creo que este sería el segundo video, el primero, eh, está ahí más o menos, eh, eh, pero quiero adentrarme a lo un poquito más básico, ¿no? Entonces, mira, primeramente tenemos que aprender a cómo leer una vela, un candlestick. Como este candlestick, ustedes lo pueden ver en los gráficos que está aquí, ¿sí? Ya ves que sube y baja, sube y baja, pero tienes que entender qué es ese sube y ese baja. Esto no es un juego de adivinar hasta cierto punto. Es un juego de predicción de acuerdo a los síntomas o las predicciones que te está dando lo que es el gráfico. Vamos a leer el, el, eh, lo que es la vela, ¿sí? Esta vela que está aquí se llama, eh, la verde es bullish y la roja se llama bearish. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí es en la roja cuando el mercado abre. Aquí arribita, como puedes ver, aquí abrió, ¿sí? Recuerda que esta es la vela negativa, la roja, ¿sí? Aquí es cuando abrió y aquí es cuando cerró el mercado, aquí abajo. Pero, ¿qué pasa? En este punto, ¿sí? En este punto, aquí hubo un precio bastante alto, ¿sí? Y luego aquí hubo un precio bastante bajo, pero ella abrió aquí, subió hasta aquí, ¿sí? Bajó hasta aquí en ese periodo de tiempo y luego cerró aquí. Como puedes ver, sígueme, te voy a explicar eso otra vez. Tienes que tener esto presente. Mira, ella abrió aquí. En ese periodo de tiempo, ya sea un chart de a cinco minutos, de a diez minutos, de a media hora, de a una hora, todo depende del tiempo del chart, ¿sí? Del gráfico. Ella abrió aquí, luego subió aquí, ¿sí? Luego, dentro de ese mismo periodo, bajó, llegó a bajar hasta aquí, pero cerró aquí. ¿sí? Y todo esto aquí tiene un precio, ¿sí? Ponle que la parte de arriba haya sido diez centavos, ponle la parte de abajo haya sido cero centavos. ¿Sí me explico? Todo depende de la variación. Eso lo vamos a ver ahora en Vtrex, ¿sí? Que es la plataforma de change que yo utilizo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es el candlestill verde, ¿sí? Que es el bullish. Entonces, vamos a estar hablando acerca de qué es lo que está sucediendo a este lado. Aquí es lo opuesto. Lo opuesto, obviamente, a la vela roja, ¿sí? A la que es bearish. Y este es el bullish, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde abrió, ¿sí? Aquí abrió en este mercado y aquí fue donde cerró, como pueden ver. Perfecto. Pero durante este periodo de tiempo, ponle otra vez que haya sido cinco minutos, diez minutos, media hora, todo depende del tiempo del chart. Hay algunos chart que te permiten modificarlo, ¿sí? Ellos te ponen un estándar diez minutos, pero tú sabes que yo quiero tradear a cinco. Hay algunos que te lo permiten hacer con esos términos. Entonces, durante este periodo, ¿sí? Porque aquí abrió y aquí cerró, llegó a llegar hasta aquí, ¿sí? Pero también durante este periodo llegó a bajar poquito, ¿sí me explico? Entonces, vamos a ver esto en acción, ¿sí? Vamos a ponerlo en perspectiva, ¿sí? Ahora vamos a ir a Vittrex, ¿sí? Entonces, yo voy a agarrar esta página que está aquí y me la voy a traer para que la podamos ver aquí a un ladito y nos vamos a ir a Vittrex. Perfecto. Vamos a ver este chart en acción. Este es el chart de Ripple, como pueden ver usted acá. Entonces, mira la diferencia aquí de estos charts. Déjame expandir esto un poquito más para que lo podamos apreciar, ¿sí? Mira, mira estos charts que están aquí. Mira dónde está mi, mi, el cursor, ¿sí? El cursor está dentro del chart en estos momentos, como pueden ver. Entonces, estamos hablando que el mercado en este verde, por ejemplo, este es el primero, el último. Aquí fue donde abrió y aquí fue donde cerró, ¿sí? Aquí es lo opuesto, ¿sí? Aquí es donde abrió y aquí es donde cerró. Ya tú ves que algunos no tienen el palito, ¿sí? Ya tú ves que, pues, simplemente es que ahí abrió y ahí cerró. Cuando tú ves el palito en cualquier dirección, por ejemplo, aquí, ya ves que tiene palito hacia abajo, pero no tiene palito hacia arriba. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que durante ese periodo de tiempo, ¿sí? Él abrió aquí y cerró aquí. Pero, otra vez, durante ese periodo de tiempo, él llegó a bajar hasta aquí abajo, ¿sí? Y el otro, el otro candlestick, la otra vela, representa el siguiente periodo de tiempo. Entonces, si este fuera a cinco minutos, sería este cinco minutos, 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 este cinco minutos. Espero que me estén siguiendo hasta ahora. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Rapidito, ¿sí? Estamos hablando que en rojo, ¿sí? El que es bearish abre arriba y cierra abajo, ¿sí? Y lo que es el bullish abre abajo y cierra arriba, ¿sí? Y esto significa, en el periodo de tiempo, llegó a subir o a bajar en ese aspecto, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Entonces, vamos a regresarnos otra vez aquí y vamos a cerrar aquí. Vamos a ver qué podemos hacer en este término. Vamos a ver, vamos a bajarle aquí. Ahora sí podemos cerrarlo un poquito y luego vamos a subirle un poquito más para que se vea mejor. Y ahora vamos a agarrar este chart que está aquí y lo vamos a expandir para verlo un poquito mejor. Bueno, entonces, miren lo que está sucediendo acá. Aquí, cualquier chart que usted esté mirando, le va a dar el precio. Mire cómo estamos aquí. El precio en estos momentos, que yo estoy bajando en el chart, estoy exactamente arriba de lo que es la barra, ¿sí? Sí, exactamente arriba. Bueno, vamos a ponerla aquí arribita, exactamente arribita. Él está ahí en 8.5.0. Entonces, si tú te vas aquí, la última venta se hizo a 8.6.0. ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, pues te vas aquí, mirar la última venta y lo pones acá, ¿sí? Yo te voy a enseñar más o menos cómo hacer esta parte dentro de un segundo, si no te preocupes. Regresando al chart, ¿sí? Estamos viendo que el chart, eh... esta ya platicamos de esta. En el próximo periodo de tiempo, lo que sucedió fue que ella abrió aquí y cerró aquí. En este caso, en este caso, yo hubiera entrado al mercado. Entrado al mercado, ¿sí? Porque esa fue mi primera señal, ¿sí? ¿Qué sucede? Como pueden ver ustedes, él sí subió hasta aquí, pero volvió y bajó hasta aquí. Sin embargo, fue un aspecto positivo, ¿sí? Porque está en verde y porque cerró en alza. O sea, que él abrió abajo, pero sí subió poquito. Entonces, hoy, 13 de diciembre, yo estoy seguro, la moneda está aquí a 67, 0.0067 centavos de dólar. Yo estoy seguro que esta moneda puede subir a 0.0070 hoy día. Si sigue más o menos en esa trayectoria, pero ahora te quiero mostrar algo. Tú te tienes que ir para atrás. Ya ves, yo estoy haciendo esto con el cursor, abro y cierro, ¿no? Te lo voy a enseñar. Ya ves, no sé si alcanzan a verlo aquí, que tiene la ruedita. Cada mouse o control es distinto, pero si tú tienes que ver el char completo. Ya ves que el char está bajando, de todas maneras va bajando. Tú tienes que tener eso presente. Todo va bajando, todo, todo va bajando, todo va bajando. Pero, pero, las personas que entraron aquí, mira dónde te estoy enseñando, las personas que entraron aquí y salieron aquí, ganaron dinero, aunque está bajando. ¿Ves que está bajando? ¿Sí? Entonces, tú tienes que medir dónde vas a entrar. Yo en este caso, siempre entraría a Ripple, por ejemplo. Él se mantiene muy bien. Vamos a ir a lo que es CoinMarketCap, ¿sí? CoinMarketCap, aquí donde están viendo arribita. Mira, él siempre se mantiene en buenos lugares para hacer trading. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero y todo eso. A mí no me gusta tradear, por ejemplo, Monero o Ethereum, porque cada Monero, cada Ethereum cuesta, obviamente, en este caso, mira, el Ethereum 8.37. Entonces, si yo quiero comprar 5 Ethereum, pues, obviamente, son 8.375 veces. Y si el Ethereum sube 10 centavos, pues, obviamente, pues, la ganancia es muy, muy mínima. Pero si yo compro 200 dólares en Ripple, ¿sí? Y él sube poquitito. Como tengo mucho Ripple, pues, obviamente, la ganancia puede ser mucho más alta. Por eso el Ripple es muy importante. Muchas personas lo miran y dicen, oye, pero es que eso no vale nada. Pero es que es uno de los mejores mercados. Mira en estos momentos que esa moneda con tan poquito valor, mira cómo se tradea en el tercer lugar. ¿Ya ves? Y el Monero vale más. Pero mira cómo se tradea en el quinto lugar. Entonces, tú tienes que ver esos aspectos. Bueno, vamos a regresarnos aquí. Ahora, mira lo que está sucediendo acá. Perfecto. ¿Sí? Entonces, tú dices, bueno, el mercado de plano va en baja. ¿Sí? Va en baja. Pero yo quiero capitalizar y quiero entrar en el momento adecuado. En estos momentos, entrar a Ripple es el momento adecuado. En mi opinión. Pues, ¿qué yo haría? Bueno, ya me di todo esto que está aquí. Ya yo sé cuál es la entrada, cuál es la salida. Estas que se ven como líneas es que en ese periodo de tiempo no sucedió nada. Ahí abrió y ahí cerró. ¿Sí? Eso es bien importante que lo sepamos. Ahora, cuando usted quiera hacer trading, obviamente usted tiene que meter dinero a la plataforma para hacer trading. Y en Bittrex, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí su saldo aquí arribita. Nosotros tenemos este saldo dentro de Bittrex, que son 200 dólares. Eso lo podemos confirmar. Lo ponemos aquí y son 200.2 en dólares. Perfecto. ¿Qué sucede? Ya tenemos un dinerito dentro de Bittrex. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero mercadear o hacer trading o hacer compra-venta, como lo queramos ver, de esta moneda Ripple. Perfecto. Usted se va aquí arribita en el search y le pone el nombre de la moneda, que en este caso es XRP, su símbolo. ¿Sí? Entonces, una vez que usted hace eso, pues le pica aquí en el símbolo. Usted lo puede hacer búsqueda a Google y te lleva directo también. No hay problema. Hay distintas maneras de entrar. Hay distintas maneras de hacer lo que yo le estoy haciendo, se los garantizo. Pero esta es mi manera de predilección, ¿no? Entonces, mire lo que sucedió aquí. Ya ven que subió en vivo para que tú veas que yo te acabo de decir que perdimos un centavito aquí. Entonces, en estos momentos yo te dije, mira, yo entraría a este mercado. Fíjate lo que te digo. Aquí es donde debemos entrar y mira ahí que subió. Entonces, el mercado abrió aquí y cerró aquí. Bueno, a lo mejor nos hubiéramos ganado una plática muy alta si tuviéramos, y mira aquí subía 68. Si yo tuviera, no sé, 50 mil ripples, pues entonces hubiera sido un palo. ¿Sí? Literalmente. Porque entonces, o sea, voy en gane. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a hacer una compra venta. ¿Sí? O una orden de compra. Tenemos que hacer una orden de compra primero. Entonces, como yo tengo BTC, pues yo lo primero que voy a hacer es cuántas unidades yo quiero poner. Usualmente yo tradeo todo lo que tengo. ¿Sí? Si usted quiere tradear parte, pues puede tener partes en varias monedas. No hay problema. Pero yo le pongo el máximo aquí. Cuando yo le pongo el máximo, vamos a ponerle ahí. Ella me pone todas mis monedas que yo tenía aquí en el wallet. Ella me pone todas mis monedas porque yo le puse el máximo. Si usted quiere cambiar eso, bueno, pues fácil. Usted se mete ahí y le cambia los números que usted quiera cambiar. Punto. ¿Sí? Te tienes que instruir en cuanto a lo que es, cuánto vale cada moneda y cuánto te vas a ganar. Por ejemplo, aquí yo te puse el BTC. ¿Sí? Si tú tienes un BTC, pues eso significa que vas a tener todos estos ripples. ¿Sí? Y aquí te puse otra calculadora que esto es CoinGecko. Tú le pones Ripple tu la moneda de tu país, Ripple tu BTC, Ripple tu dólar, lo que sea. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a regresarnos a lo que es Bittrex y aquí le vamos a poner el máximo. Luego que tengamos esto, ya vemos que este es el último BIT. Cuando es 0.0000868. ¿Sí? Entonces estamos hablando que yo puedo agarrar ese número y darme de cuenta de cuánto es. Yo lo puedo pasar acá a la calculadora. ¿Sí? Lo pongo... Esto es en BTC, disculpen. Lo pongo acá en BTC. ¿Sí? Y esto es lo que implica. Esto es en BTC y esto es lo que cuesta ese Ripple. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, ahora lo que yo puedo hacer es, ¿sabes qué? Mira, ese fue el último precio que se le puso al Ripple, pero yo no necesariamente lo quiero comprar a ese precio. Yo quiero intentar de comprarlo lo más barato posible, que me lo acepten. Entonces, ya tú ves aquí abajito, ¿sí? Que estos números son relativamente compatibles, bueno, pues entonces tú ves que esta persona está queriendo comprar a 852. Vamos a utilizar los últimos tres números. A 852. ¿Sí? Pero obviamente, si tú lo pones a 868, de seguro lo compras, pero lo compras más caro. Bueno, pues entonces, ¿qué tal si yo cambio estos numeritos aquí? Los cambio y yo, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de hacer una compra a 445. Se supone que ahora mi orden de compra entre estos dos que están aquí, porque este es 841 y este es 846. Entonces, ahora yo pongo la orden de compra. ¡Pum! Entro en la orden de compra. ¡Bam! Ahora ven que salió una estrella entre los espacios que yo te dije. Es que esa es mi orden. Tú puedes tener varias órdenes, ¿sí? Tú puedes comprar a 45 como hicimos nosotros y a 42 y a 46 y crear ese margen, ¿no? para tantear el mercado, ¿sí? Y lo puedes hacer también cuando es la hora de vender. Tú puedes tener varias, ¿sí? Tienes que encontrar tu nicho, tienes que encontrar qué es lo que funciona para ti, ¿no? Entonces, ya está esa orden. Y aquí en Ripple, por ejemplo, tú vas a ver la orden, ¿sí? Entonces, ya está esa orden para hacer una compra, ¿sí? Y ya tú ves que sube o baja. La mía es la estrella, ¿sí? Este lado que tú ves aquí es para hacer compra y este lado que tú ves acá es para hacer venta. Y como tú puedes ver acá, a pesar de que el mercado está a 67, ¿sí? Las ventas se están haciendo a 64. Todavía no ha caído. Este señor ya más o menos dijo, ¿sabe qué? Está a 67 y yo voy a vender a 67, ¿sí? Y sucesivamente. Entonces, en lo que es el lado de la venta, ¿sí? Tú puedes hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Lo único que obviamente tú quieres comprar barato y vender caro. Por ejemplo, si yo compro este Ripple a 8.45, una vez se cierre esta transacción o transacciones que tú tengas, a la hora de vender, pues bueno, haces lo mismo. Te vienes a Max, le pones Max aquí, él te va a recoger el saldo. En estos momentos no tenemos saldo Ripple. Él te va a recoger el saldo Ripple, te lo va a poner ahí. Tú lo ajustas, ¿sí? Le pones el precio como le pusimos aquí, igualito. Pero a este lado, en vez de ponerle 8.45, que fue lo que usted compró, ¿sí? Ponle acá, tú te vas acá y agarras este mismo número. Él te va a dar el número allá cuando tú lo tengas en automático. Nada más le presionas aquí. Pero bueno, le pones el número ahí, tú dices, bueno, es que yo compré eso a 8.45. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo quiero vender, pum, pum, yo lo quiero vender a 8.90. Y pones la orden en el mercado. Te va a salir tu estrella y tú vas a poder ver dónde está tu orden. Si no es tu estrella, nada más te tienes que ir aquí a las páginas. ¿Sí? Como puedes ver. Porque tú puedes hacer una compra hoy día a 8.45 y el mercado va a estar ahí, 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 ahí. Y tú puedes, sabes que yo voy a vender 8.90, no me importa cuánto se tarde. Y tú lo dejas ahí, ¿sí? Y eso está ahí, tranquilo. Y si sube a 8.90, él te vende el Ripple en automático. Tú generas tu Bitcoin. No hay problema. Todo depende cómo tú lo quieras hacer. El mercado trading tiene tantos favoritismos, tantos métodos que es, a veces, hasta ridículo, las muchas maneras que tú tienes para hacer lo que es trading. ¿Sí? Puedes ver distintos gráficos de distintas empresas. Puedes ver Poloniex. ¿Cómo está el Ripple en Poloniex? ¿Sí? Por ejemplo, está bajando. Porque, por ejemplo, si aquí el Ripple está subiendo, pero en Poloniex está bajando, tú dirías, hmm, ¿qué debería hacer yo? No estoy seguro. Entonces, míralos poquitos, conoce el mercado, y de esa manera tú te vas a poder dar de cuenta qué es lo que quieres hacer. Para cerrar, te voy a dar un breve resumen de lo que vimos hoy. Vamos a traer esto para acá. Breve resumen. También, estudiate las velas. ¿Sí? Estamos hablando que aquí abre en rojo y aquí cierra. Y esta es la alta y la baja en ese periodo de tiempo. Lo mismo. Aquí cierra y aquí abre. ¿Sí? Entonces, es lo opuesto. La roja a la verde. Tú quieres estar pendiente de las dos. Obviamente. ¿Sí? Vamos a ver este char aquí. Entonces, aquí tú estás viendo que está subiendo, subiendo, subiendo. Pero, en este periodo de tiempo, él abrió aquí y cerró aquí. ¿Sí? Y va, y bajó en estos periodos y subió en este periodo esa cantidad. Entonces, ya ves que aquí el mercado, cuando tú ves esta que está aquí, tú dices, no, es que esto ya va para abajo. Y mira las líneas. Mira las líneas. ¿Sí? Mira esa línea. Por eso, por eso, o sea, tenemos que estar muy pendiente de eso. Abrió y cerró. Abrió y cerró. Entonces, en este punto, que tú dices, no, espérame, que este abrió aquí, perdón, sí, abrió aquí y cerró aquí arribita porque es verde. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, no, espérame, este es el momento de entrar. Como ya lo vimos dentro de este mismo video que te acabo de decir yo, ¿sabes qué? Aquí es el momento de entrar. ¿Sí me explico? Entonces, tú puedes ya sea o comprar o poner tu onda de venta, dependiendo cómo lo quieras manejar, ¿no? Entonces, vamos a salirnos de aquí una vez más. Hablamos de este chart, ¿cómo leerlo? Hablamos de lo mismo, las líneas, aquí abrió, aquí cerró, aquí abrió, aquí cerró. Todo eso hablamos, perdón, de que tenemos que ver todo el chart, ¿sí? De lo que aquí va subiendo, va subiendo y ahora está bajando, 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 bajando. Entonces, este momento es bueno para lo que es el Ripple. Hablamos de tus calculadoras, ¿sí? De lo que es, mira cuánto te vas a ganar. O sea, podemos agarrar una cantidad específica, pero tú tienes que ver específicamente un Ripple que equivale BTC a la moneda de tu país y sucesivamente. Ten varias calculadoras. Inclusive, ten calculadoras normales, como ya tú ves que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en el Ripple, vamos a hacer un ejemplo. Estaba en 0.0008660, inicialmente cuando lo vimos. Y tú dices, bueno, es que eso no es mucho. Vamos a checarlo acá. Vamos a irnos acá para darte ese ejemplo. Ya ves que esto es lo que cuesta. No, perdón. Sí, ese es el grande, pero vamos a ir acá. Este es en dólar. 0.0067. Vamos a ir acá. Vamos a sellar ese trato. 0.0067, ¿sí? Y ahora tú dices, bueno, es que a eso está Cadarri, por cierto. Eso no es nada. Pero, pero, vamos a irnos a la calculadora otra vez. Vamos a abrir otra. Cal. Abrimos otra. Y ahora tú dices, bueno, está bueno. Es que eso no es mucho, pero si tú tienes mil de estas, ya tú vas a ver cuánto es 0.0067. Perdón. Vamos a regresarnos 6-7. Ahora tú dices, eso no es mucho, Misael, ¿de qué hablas? Por, sí, vamos a ponerle por mil. Vamos a subirlo un poquito más porque Ripple es más elevado. Vamos a ponerle por 3 mil. Ponle que tienes 3 mil de esas. Que en Ripple no es la gran cosa. Pero, pero puedes tradear con eso. Son 20 dólares. Es la diferencia. Entonces, si esto que está aquí, vamos a abrir otra calculadora para darte el ejemplo. Calculadora. Perfecto. Ahora imagínate que este, como vimos nosotros, que subió de 67 a 68. No sé si se acuerdan más temprano en el video. Entonces, 0.00. Vamos a poner que suba a 70. ¿Sí? Nomás tres posiciones más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Le ponemos 7-0. ¿Sí? Y teníamos 3 mil, ¿cierto? Bueno, pues le ponemos por 3 mil. Porque nosotros compramos, en ejemplo, compramos a 67, pero vamos a vender a 70 por 3 mil. Por el mismo número. Entonces, le ponemos igual a, ¿sí? Son 21 dólares. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, vamos a regresarnos atrás. Todavía tú lo ves como poquito. Perfecto. Pero si en estos momentos tú tienes 29,641 de esas, ahora es una platica, ¿no? Mi nombre es Misa del Cuadrado. Bienvenidos a lo que es el mundo de hacer trading. Espero que este video básico, de cierta manera, te dé una idea de qué trata. Te ayude a comprender el tema. Te ayude a saber cómo puedes comenzar en el mundo de trading. Déjanos una manita arriba. Déjanos un comentario. Si no te gustó el video, pues échale manita para abajo. No hay problema. Comparte este video con todas las personas de tu ámbito. Si nos quieres apoyar, comparte el video y de esa manera nosotros podemos continuar trayéndote videos para que tú progreses. Si tienes alguna pregunta en particular que se genera por este video y nosotros tenemos la respuesta, comunícate con nosotros. Nosotros te vamos a colaborar. De igual manera, si este video se te hizo útil, dentro de la descripción vamos a tener lo que es nuestras direcciones criptográficas de BTC, Bitcoin y de Ethereum. Si usted gusta hacer algún tipo de donación para que nosotros continuemos trayéndoles esta información con todo gusto, pase por allá y déjenos un Bitcoincito. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros enfocarnos en traerle la mejor información. ¿Sí? Muchísimas gracias mi gente. Espero que su trading y el incremento de sus monedas continúe. Gracias y como siempre, si tienen internet, ahí nos vemos. Gracias.